El placer de recibirlos el comienzo para esta edición central de Salto Visión en este miércoles 16 de diciembre ya de este 2020 con una máxima prevista para hoy de 31 grados y muchísima información para compartir con ustedes a través de estas pantallas. Mucho del ámbito sanitario, novedades que han surgido en estas últimas horas, entre otros temas. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Luis? El placer de saludarte, sí. La mano viene complicada, ¿no? Viene creciendo lamentablemente con el informe que se dio en las últimas horas de ayer a propósito de los casos positivos en el Uruguay y bueno... Y también Salto, bueno, no escapas a realidad. Exactamente. Hay dos casos nuevos que se han detectado en las últimas horas, ya vamos a estar ampliando sobre eso. Se aceleraron un poco lo que son las reuniones, los encuentros a nivel de gobierno. Exactamente, hay un consejo de ministros en la jornada de hoy. Podría haber novedades en la tarde, ¿no? Seguramente que si se finiquitan algunas medidas, capaz que ya se anuncian hoy o se va a esperar hasta mañana jueves, pero si más o menos queda todo definido, creo que esta misma noche podrían haber... Sí, pero digamos que quizás ahí nos da la sensación de lo que se está viviendo, es decir, seguramente que se están viendo las situaciones que se están atravesando con cierta preocupación. Sí, ni hablar también está la preocupación porque está previsto en Salto para el mes de febrero un gran torneo de materia deportiva a nivel de sub-17 internacional con presencia de equipos de primera línea a nivel formativo de los cinco continentes y van a estar presentes. Y bueno, el crecimiento de esta situación sanitaria, bueno, hace de alguna manera dudar, ¿no? Ojalá que no, pero por eso estuvimos indagando en las últimas horas y hablando con el propio intendente sobre esta situación que preocupa, obviamente, pero que por ahora se mantiene en los dichos. Teniendo en cuenta no solamente que esto está creciendo en Uruguay o en la región, esto es un problema que ya se está dando en todo el mundo con medidas muy estrictas en varios países de Europa. Sería una pena que se suspendiera algo de esto porque hay mucho trabajo en el medio, ¿no? Hay mucho trabajo, mucha organización, en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa también con el tema de la vacunación, donde seguramente puedan haber novedades en los próximos días. Creo que el propio presidente de la República va a estar al frente de una delegación que va a hacer las tratativas necesarias para que ya se pueda contar con alguna de las vacunas que están en el mercado. Perfecto, ir a buscarlo entonces. Exactamente. Señores, mucha información, títulos para comenzar el desarrollo de estos temas. Campaña. La Federación Médica del Interior inició una campaña en redes sociales para informar sobre el combate al COVID-19. Con el hashtag Lo que me recetó el doctor, ya se pueden encontrar imágenes de recetas donde médicos de los 22 gremios del interior reproducen las medidas recomendadas por especialistas y por el grupo asesor científico. Barrios privados. Varios proyectos que apuntan a generar este tipo de espacios en salto han movilizado a diferentes profesionales a plantear una serie de inquietudes en torno al tema. Se entiende que se requiere un estudio muy profundo de este tipo de proyectos para que la utilización de los suelos no provoque a futuro inconvenientes en cuanto al impacto que en diferentes aspectos puedan generar. Aglomeraciones. El Banco República ha comenzado con la solicitud presencial de préstamos para pasivos que no tengan cuenta en el banco. Esto genera, como cada año, largas colas de pasivos que durante varias horas esperan para hacer esas gestiones. Bueno, vamos a hacer la puesta a punto en lo que tiene que ver con la información sanitaria. Ustedes, bueno, ya saben que en las últimas horas el Sistema Nacional de Emergencias ha informado que han surgido 400 o se han detectado 400 nuevos casos sobre un total de 6.267 test que se han realizado en la jornada de ayer. Bueno, la gran mayoría de esos casos nuevos son de Montevideo, Canelones y Rivera. Luego se distribuyen en otros puntos del país. Allí ustedes ven que el departamento de Salto figura con dos casos. Bueno, uno de esos casos que figuró en la noche de ayer, ya en la jornada de hoy, ha sido dado de alta. Recibió el alta epidemiológica precisamente en la jornada de hoy. Por lo tanto, quedaba un caso activo. Pero, minutos después, llega la confirmación también desde la Dirección de Salud de que se detectaron dos nuevos casos positivos que estaban en estudio, de los cuales se está realizando el análisis de los contactos e investigando el nexo epidemiológico. Por lo tanto, en el reporte del Sistema Nacional de Emergencias, que se va a estar dando en la nochecita de hoy, van a figurar estos dos nuevos casos, por lo que va a llevar al departamento, esperemos que sean esos tres, únicamente tres casos. Entonces, sería la actualización que se haga sobre las 8 de la noche. Esperemos que no surjan novedades sobre algún otro positivo en el correr de la tarde. Pero, lo concreto y real, entonces, es que Salto cuenta con, actualmente, tres casos activos. Esos tres casos activos van a aparecer en el informe de hoy del Sistema Nacional de Emergencias. Y, bueno, la solicitud es reducir los círculos de contacto social, el tiempo de las reuniones, uso permanente del tapabocas, muy importante en la vía pública, en los comercios, no cuesta nada, la higiene de manos, el tema del alcohol en gel, el distanciamiento social y, bueno, por supuesto, evitar las aglomeraciones o las reuniones de mucho tiempo o con muchas personas. Es fundamental teniendo en cuenta la situación y habrá que esperar, obviamente, qué es lo que surge de la reunión del presidente con el Consejo de Ministros en la tarde de hoy y si se anuncian o no nuevas medidas con respecto al sistema, al tema sanitario. Esto se va a estar conociendo en el correr de la jornada de hoy o quizás quede, como estaba previsto en un principio, para este jueves 18. Vamos a ir a este jueves 17 de diciembre, perdón. Vamos a meternos ahora en el ámbito local, pero ya en otros temas. En este caso tiene que ver con una reunión virtual que se llevó a cabo entre los intendentes de Salto y Concordia. Varios temas allí en común que se están avanzando, en los cuales se está trabajando. Estuvimos esta mañana hablando con el doctor Andrés Lima precisamente sobre el tenor de esa reunión. Muy interesante con el nuevo intendente de Concordia, Alfredo Francolini. Allí se planteó en primer término el interés que tiene Concordia y eso a nosotros sin duda que nos satisface, el interés que tiene el gobierno de Concordia de poder generar las condiciones para que la central hortícola del norte, una vez que esté construida, bueno, pueda en este sentido vincularse comercialmente con la ciudad de Concordia. Concordia hoy, el 90% de la producción de hortícola la trae de Buenos Aires. Creo que este proceso de integración que tenemos con Concordia sería fundamental poder lograr esto porque pasaríamos a otro estadio, pasaríamos a otro nivel de integración que ya pasaría por lo comercial y sería un plus, un diferencial interesante. Estar interesados en la producción de salto. El segundo tema que se planteó es que el próximo 22 de diciembre la Municipalidad de Concordia procede a la apertura de los sobres de licitación para la ampliación del aeropuerto de Concordia, uno de los proyectos binacionales que hemos trabajado. Comienza la obra en el año 2021, va a llevar un año y medio aproximadamente y ese aeropuerto de carácter binacional, la idea es que pueda también ser utilizado, tenga como destinatario a Salto y a Concordia. Y del lado uruguayo, continuar trabajando con el puerto, sobre todo el puerto de Barcazas y lo más importante es que ya tenemos por lo menos un indicio de por dónde puede generarse los recursos para la construcción de ese puerto de Barcazas al sur de Corralito, que también la idea es que sea regional, que sea parte de ese proceso de integración con la ciudad de Concordia. Y finalmente el turismo, apostar muchísimo al turismo termal, tenemos esa coincidencia y generar de alguna manera un circuito turístico que va a depender de que mejoren las condiciones sanitarias y poder superar esta situación de pandemia, un circuito turístico entre Concordia y Salto que potencie la llegada de turistas a ambas ciudades. Bueno, en las últimas horas hubo una reunión entre el director de movilidad urbana, Henry Albarenque, con el presidente de CUCSA, Juan Salgado, en la capital del país. Uno de los objetivos de este quinqueño es la posibilidad de modernizar lo que es el sistema de transporte y entre esas opciones está la compra de buses eléctricos. Pero además también hablamos sobre otros temas con el intendente Lima. Uno de ellos, una reunión que se mantuvo en las últimas horas con Gerardo Sotelo, quien es el director de comunicaciones, donde se plantearon varios objetivos para este próximo quinquenio, lo que tiene que ver con medios de comunicación y difusión de algunas producciones locales. Y además también hay expectativa en lo que puedan ser las nuevas medidas que se adopten por el tema COVID. Sí, 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 sí. Es parte de esa propuesta turística de generar algún paseo y en donde ambas ciudades se comprometan también con la adquisición de alguna unidad eléctrica, que también nosotros lo teníamos pensado para lo que es la línea municipal del ómnibus. El objetivo nuestro es en este quinquenio adquirir la primera unidad, el primer coche eléctrico. Bueno, creo que eso, si lo trabajamos de forma regional, entre las dos ciudades, va a facilitar el acceso a este tipo de tecnologías nuevas. ¿Cuál fue el tenor de la conversación con Sotelo? El interés, sobre todo, que tiene el interés de Sotelo, de generar mucha producción local. Mucha producción local como forma de fortalecer la cultura que tiene no solo el Uruguay, sino cada región del país. Y en el caso de Salto, bueno, hay un proceso y un aporte cultural muy fuerte, no solo a la región, sino en el país. Y en ese sentido lo que se planteó fue eso. Quedamos en generar nuevas instancias con el objetivo de ver de qué manera se puede ir generando esa elaboración de materiales locales y también su difusión a nivel nacional, a través de medios de difusión nacionales que permitan, en ese caso, también el conocimiento o la difusión de estas actividades locales a nivel nacional cuando sea necesario. ¿Qué expectativa tiene con los anuncios que va a hacer el gobierno en las próximas horas? No, muchas, muchas expectativas por cuáles van a ser las medidas y sobre todo el respaldo que habrá que dar desde lo departamental a través del Comité Departamental de Emergencia, bueno, para hacer cumplir esas medidas. Salto hoy, no jugamos muchísimo, lo decía hace un instante, tenemos un estatus sanitario que debemos hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo que podamos por mantenerlo, porque es un diferencial frente a otras regiones del país. Vamos a seguir con temas vinculados, en este caso, al ámbito sanitario también. El hashtag, lo que me recetó el doctor, es una campaña que ha lanzado la Federación Médica del Interior, las instituciones que la nuclean, en donde, bueno, se apuesta a, básicamente, concientizar sobre el tema COVID-19 y las medidas de prevención. Estuvimos hablando con quien la preside, a la Federación, la doctora Patricia Nava, que esto nos decía. Bueno, nosotros ya desde todo el inicio de la pandemia, que venimos haciendo varias campañas, varias declaraciones, hace unos meses habíamos sacado un comunicado donde le pedíamos a la gente que nos ayudara a ayudarlos, de que no nos dejaran solos, a los equipos de salud, y bueno, hace unas semanas decidimos, junto con el Comité Ejecutivo y la Agencia de Publicidad, poder involucrar a los 22 gremios del interior y a los médicos de cada uno de los departamentos del interior, en lo que tiene que ver con esto novedoso que hacemos, como de sacar recetas, sacar a nuestras redes y poder ir como recomendando a la gente sobre las medidas que están dispuestas y que recomiendan los especialistas y el GACH que se deben tomar, como usar alcohol en gel, usar tapabocas, lavarse las manos, distanciamiento social, bueno, todo lo que están recomendados. Uno de los objetivos es, bueno, es que cada médico se empodere, poder salir cada uno de nosotros en nuestra comunidad. Vimos que ha aprendido, que incluso se ha como de alguna manera viralizado en redes, pero bueno, somos conscientes que no es lo único, ¿no? Estamos tratando como de llamar la atención a la población, de que cada uno de nosotros tiene que ser consciente, tiene que cuidarse, tiene que tomar las medidas. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Todos tenemos a alguien en nuestra familia o en nuestro círculo íntimo que puede haberse muy afectado por esto del COVID-19. Y bueno, tenemos que cuidarnos todos. Bueno, algunos otros aspectos vinculados a esta campaña que se está desarrollando por parte de la Federación Médica del Interior, aportados por la doctora Patricia Nava, quien además, bueno, se manifestó muy preocupada por los últimos números que se han conocido en cuanto a casos positivos. Es salir de la casa con tapabocas, es tener la higiene de manos, el uso de alcohol en gel, y es evitar la socialización con grupos, pero el hecho de socializar por un hecho recreativo. No le estamos pidiendo a la gente que deje de ir a trabajar, al contrario, todos necesitamos trabajar y es bueno que todos podamos seguir trabajando y que el país pueda seguir como teniendo esta apertura que tiene de esta reactivación. Pero para poder seguir logrando eso, tenemos que quizás como que tener cuidados en otros aspectos, como tiene que ver la socialización. El profesor Medina pedía el otro día en redes y en Twitter, que sabemos que es un especialista que está muy en el tema, que si por ejemplo tenemos una reunión social con la familia, que bueno, que esperemos una semana para poder tener una reunión social con otro grupo, por ejemplo, de amigos. Porque eso va haciendo de que si alguien pueda estar con el virus, vaya socializando en diferentes grupos y vaya llevando el virus en diferentes grupos. Perfecto. ¿Cómo viene analizando FEMI todo este crecimiento de casos, el comportamiento médico y la preocupación que existe seguramente teniendo en cuenta la cercanía que hay con las fiestas? Bueno, vemos con mucha preocupación. Venimos asistiendo a un aumento de casos en general, de todos los casos activos, pero venimos asistiendo a un número de activos diarios que vienen en aumento. Ayer fue récord total con los 500 y pico de casos, donde la preocupación está en todo el país. Está en todo el país, sabemos que la mayor parte de esta enfermedad se trata a nivel del primer nivel de atención, al primer nivel de salud, pero sabemos que hay un mínimo porcentaje, pero sí un porcentaje que es cierto, de gente que va a necesitar internación y cuidados de CTI. Entonces, si bien hoy lo sistema de CTI no está saturado, pero bueno, tenemos que cuidarlos, ¿no? Porque estos casos que vienen increciendo son los casos que dentro de 15 días, quizás alguna parte de estos casos, un porcentaje, va a necesitar la parte de CTI. Señores, antes de la pausa, les recuerdo, les comento que este jueves 19 y 30 horas, Alfredo Berreta rematará sin base en Varela 908, tres autos, un Fiat Palio año 2000, un Monza año 93 y un Ford Versalles año 92, además de mucha mercadería, 150 tablas para asado, materas, electrónica, crema dental, jabones de tocador, café, toda mercadería nueva. Este jueves, 7 y media de la tarde, Varela 908-099-73-8889, el teléfono del rematador Alfredo Berreta. Hacemos la pausa, ya regresamos. ¿Aún no hiciste tu súper surtido para estas fiestas? Vení y comprá en Supermercados San José Feliche o Avenida. Papas Chips Emigrantes 120 gramos, 89 pesos. Alioli Varios Sabores, 99 pesos. Pac Picada Lays, 199 pesos. Supermercados San José Feliche y Avenida, los precios más bajos son para nosotros, los clientes. Taxi Express, 473-22447, 092-24804, viajá por toda la ciudad y alrededores, cómodo y seguro. Taxi Express, 33 esquina Uruguay. Taxi Express, comodidad absoluta. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo, acá vive el futuro. Increíble. Castro te descuenta el IVA, el doble IVA y hasta el triple IVA en productos seleccionados. ¡Imperdible! Busca las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo hace Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables, junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos. Producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. 101.5 Siglo XXI, siempre juntos. Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lick Norgard. Split Grid de 12.000 BTU. Frío Calor con un año de garantía a solo 435 dólares. Juego de Patio Lucía con mesa rectangular, seis sillas y sombrilla a solo 12.823 pesos. Lick Norgard en diciembre. Con todo lo que buscas y más. Bueno, el Banco República habilitó los préstamos para pasivos. Lo hizo a través de la web hace algunos días. Ahora es presencial para aquellas personas que no quieran hacer ese trámite o no puedan hacerlo a través de esa plataforma. Esto genera, como siempre, colas importantes. Ahora se han definido días por dígitos de la cédula de identidad. En fin, entonces esto no ha tenido un impacto o una aglomeración tan importante como se tuvo años atrás. Bueno, estuvimos visitando y estuvimos recorriendo esas colas que se están generando allí en las cercanías del Banco República y preguntando y hablando también con los pasivos que allí estaban. Préstamo de jubilación. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuánto se puede pedir? ¿Cuánto se le monta? Y por ahora creo que va a haber criterio de lo que tengo por nosotros. Digo, a algunos 50, 30, no sé. A segundos que nos den. ¿Se puede comentar cuáles son las necesidades por estos momentos? ¿A través de la familia? Y eso, por lo menos ayudar a la familia, digo. Y ayudar a nosotros para tener algo para fin de año. Creo que es así. ¿Cómo está el tema del trabajo? Ni de bravo, ¿no? Y nosotros los jubilados, peor todavía no. ¿Dónde empuje? ¿Cómo? ¿Puede dar un empuje esto? Sí, sí, como no. Sí, sí. ¿Por lo menos para llevarlo a los días complicados? Por lo menos para ayudarlo en seguro. Los meses son complicados, ¿no? Diciembre, enero. Sí, sí, son complicados. Sí, sí. Peor de ahora, ¿no? Sin trabajo toda la gente, peor todavía. ¿Voy ayer haciendo el trámite? Estoy acompañando a mi señora ahí a pasar el préstamo. ¿Para ahí? ¿Cómo la ve? ¿Ve, ve? La veo bien. ¿La veo bien? ¿El efectivo? Sí, sí, sí. Yo hago el jueves, sí. El jueves lo hago, señor, el préstamo. ¿Está? Pero ando bien. ¿Estás prestando un apoyo importante por parte del banco? Sí, por parte del banco, sí, sí. ¿Cuánto se puede pedir? Y lo que te den, viste. Eso es lo que te den. Es bienvenido, ¿no? Bienvenido que sea. Después hay que pagarlo. Después hay que pagarlo. Señora, ¿vamos a hacer el trámite para el préstamo? Sí, para hacer el trámite para el préstamo. ¿Y para qué se necesita el dinero? Y el dinero, yo lo saco todos los años para tener una Navidad y un primero de año digno. Porque la jubilación, como no me da, entonces por lo menos tengo una Navidad y un primero de año digno. Seguramente hay gente con muchas preocupaciones, ¿no? Diferentes, ¿no? Sí, más hoy en día es peor, ¿no? Estamos mal. ¿Usted acá se reúne, escucha a los vecinos? Sí, sí, estamos más o menos todo lo mismo. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Después hay que pagarlo, ¿no? Después hay que pagarlo. ¿Ese es un tema? Igual, pero ¿qué se va a hacer? Si no hacemos así, es muy difícil todo. Muy difícil. Se ve que viene mucha gente además, ¿no? Eso marca también la preocupación. Por suerte ahora esto de los dígitos me parece que es mucho mejor. Porque si no, se hacían unas colas tremendas, horrible, ¿no? A mí me tocó estar al rayo del sol acá, dos, tres de la tarde. Es impresionante. Hoy por lo menos estamos mejor por los dígitos, estamos más separados. En fin, otra cosa. ¿Ven a buscar el préstamo? Sí, a ver si podemos renovarlo. ¿Cuántas veces ya ha venido? Esta es la segunda. ¿La segunda vez? Sí, la segunda vez. ¿Ha pedido mucho o ha pedido poco? No, poco. Lo que se puede. ¿Lo que se puede pagar después? Lo que se puede pagar, sí. Viene mucha gente, ¿no? Mucha gente, bastante gente. Con distintos temas, con distintas preocupaciones. Con distintas preocupaciones, la verdad. ¿Ha escuchado alguna en particular que le ha llamado la atención? ¿Ahora? No, es esto del coronavirus, que hay que cuidarse. El tema de trabajo, eso de la gente, cómo está más allá que para jubilados. Hay gente que también está sin trabajo, un poco, ¿no? Ha quedado sin trabajo, que necesita. ¿Cómo se arman para pagar las cuotas después? ¿Con la fecha de pago? Con la fecha de pago. Sí, lo mío viene descontado de la jubilación. ¿Así que la segunda vez que viene? La segunda vez que viene. ¿Vas a pedir un poquito más o cómo es? ¿Eh? ¿Vas a pedir un poquito más? No, no. ¿Lo mismo? Lo mismo. ¿Para aconsejar todo? ¿Todo bien, todo en regla? Para aconsejar lo mismo, no. Bueno, todavía a través de la web se puede también acceder al préstamo, aquellos pasivos que aún no lo hayan hecho y que por supuesto quieran poder acceder a ese servicio y a ese beneficio. Vamos a seguir con otros temas. Además, ¿saben cuál es el punto de detener el programa así como si nada? El punto es que llegó el nuevo e-commerce de Tata Asalto. La mejor manera de comprar, la más cómoda, la más práctica y al mejor precio. Tata.com.ui, el nuevo e-commerce de Tata. Como siempre, bajando el costo de vida del Uruguay. Los proyectos que se están manejando en lo que tiene que ver con la construcción de barrios privados, por lo menos hay dos proyectos que ya están encaminados aquí en el departamento de Salto. Bueno, ha generado inquietud en algunos profesionales e incluso se han armado algunas mesas temáticas por parte de profesionales universitarios donde se están abordando estos temas. Se entiende que se necesita un estudio más profundo de la situación, del impacto que podría implicar este tipo de complejos y emprendimientos que se estarían llevando adelante a futuro. El arquitecto Adolfo García da Rosa precisamente sobre estas inquietudes esto planteaba. A ver, los gobiernos departamentales tienen la absoluta autonomía para definir qué hacer con el territorio, con el suelo. Primero, el suelo es absolutamente finito y tiene un uso. El suelo que hoy es productivo, si mañana se transforma en suelo residencial, pasa a ser residencial y no es más productivo. O sea, todos los movimientos que pueda haber de lo que se llama la recategorización del suelo es una decisión que la toma el gobierno departamental enmarcado en su autonomía y a través de las leyes nacionales, que en este caso es la ley de ordenamiento territorial y también de los decretos que regula el propio gobierno departamental y tiene aprobados. Esto es un tema del Ejecutivo y del Legislativo. Tiene dos instancias. Se presenta una propuesta en el Ejecutivo, el Ejecutivo hace eso de recibo. Empieza a evaluarla, define los procedimientos a llevar adelante, tiene que hacerlo a través de un instrumento que modifica eso desde el punto de vista jurídico y enviarlo, por supuesto, a la Junta con una propuesta concreta de acción y transformación que tiene que ser aprobado también. Históricamente Salto, en el Legislativo, abrió puertas a todo tipo de organizaciones sociales, políticas, iniciativas individuales para que participaran en los procesos. Hoy Salto tiene un plan del año 2016, que además es Premio Nacional de Urbanismo, que regula el uso del suelo para toda la ciudad y su entorno, Salto y su microregión. Esta propuesta es una propuesta que pretende modificar situaciones de ese tipo. No se dice ni que sí ni que no, requiere un estudio, una evaluación de qué impacto tiene, si tiene un correlato natural con lo que es el crecimiento que la ciudad puede tener adelante, si implica, por supuesto, ingresos y no gastos, si implica ganancias y no pérdidas. Todo ese proceso está abierto y inicio. Yo destaco acá la importancia de la universidad, que en su rol de informarnos, de generar extensión y de comunicar y dar conocimiento, nos están a todos convocando para nosotros poder ser partícipes de este proceso con una cabeza abierta al estudio, análisis de las situaciones que se plantean. Lo que sí quiero remarcar es que la escala de la propuesta es muy significativa. Por eso planteaba hablando comparativamente lo que significa la propuesta con lo que es la ocupación que tienen barrios enormes de Salto en el mismo territorio. Y que requiere, por supuesto, un estudio profundo, marcado dentro de la ley, y que estas actividades que la universidad lleva adelante, creo que tienen que desembocar un intercambio mucho más importante y más generalizado, y mucho más conocimiento al colectivo de lo que se está planteando para que las decisiones que se tomen en el ámbito democrático sean decisiones que tengan un consenso y una participación de la población. Bueno, otros aspectos vinculados a lo que es este estudio que él y otros profesionales entienden y que hacerlo muy profundamente, en lo que tiene que ver con estas propuestas y estos proyectos, que obviamente lo que se busca es que haya un equilibrio, que no tenga las consecuencias que pueden tener, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo medio ambiental, o en lo que tiene que ver con el esquema de la ciudad en donde se realizan este tipo de emprendimientos, en algunos casos muy importantes y muy grandes. También sobre estos otros aspectos vinculados a esta temática habla el arquitecto Darroza. Cuando Salto, por ejemplo, una cosa súper importante, cuando uno habla del suelo y su categorización, yo no quiero entrar en temas que sean aburridores y técnicos, pero esto es mucho más concreto. La ciudad tiene que mantener y lo mantiene, Salto es una ciudad de límites administrativos, o sea, los límites de Salto entre lo que hoy es ciudad y lo que es el medio rural productivo son de excelencia, por llamarlo de algún modo. Tenemos dificultades hacia adentro, tenemos dificultades de falta de presupuesto para terminar infraestructuras. Ustedes conocen mucho mejor que yo capaz la ciudad porque la recorren todos los días y saben muy bien que adentro de Salto hay muchísimo para hacer para que todos vivamos mejor, para que la población tenga mejores servicios, digamos de todo, de recolección, de mejores condiciones. Y hay esfuerzos enormes y acumulativos ante todas las administraciones que han venido pasando en mejorar esas cosas, pero nunca llegamos a terminar de cubrir esto y esos límites son lo que permiten. De que si la ciudad sigue trabajando dentro de sus límites, en algún momento esa brecha se va a tender a minimizar y se va a tender a transformar en una cosa de que tengamos para los salteños condiciones mínimas de servicios para poder tener niveles razonables de habitabilidad y de confort ambiental, físico, emocional, etcétera, para toda la población. Si nosotros en esa ecuación sumamos suelo de manera excesiva y la incorporamos a la ciudad, es como que estamos abriendo un nuevo frente, directa o indirectamente, donde también si hay que volcar recursos ahí, evidentemente recursos son siempre los mismos, o están limitados en su gran mayoría. Entonces, es una preocupación saber en qué este tipo de procesos puede, como les decía al comienzo, ser un proceso que a la ciudad le brinde oportunidades y mejoras condiciones y que no se transforme en una situación en la cual se corra el riesgo que en lo ambiental, en la pérdida del suelo productivo, en aspectos que hacen a la conectividad, por ejemplo, un montón de aspectos que hacen a que esa transformación puede implicar que tiene perjuicios. Yo creo que Salto, con dificultades, ha hecho un esfuerzo bastante importante por justamente aprovechar los espacios interiores que la ciudad tiene. Si hacemos un poco de memoria, en Salto hace 30 años atrás había muchísimo más baldío de lo que hay hoy, y el modelo de ocupación era de mucho menos densidad. Había gente que tenía muchos terrenos pensando que algún día, y es absolutamente respetable, sus hijos o sus nietos iban a ocupar esos terrenos con viviendas. Y la ciudad no se puede dar esos lujos de tener terrenos ociosos. La ciudad tiene que tratar de lograr equilibrar sus cuentas, por llamarlo de algún modo, con todos sus costos operativos del día a día y de mantenimiento y mejora de infraestructura, con la propia población que vive adentro. Es, en definitiva, la ciudad también una búsqueda de equilibrios económicos que la hagan viable, que la podamos sostener. Entonces, Salto lo que ha crecido es dentro de un límite administrativo bastante cerrado, estricto, como debe de ser a cualquier ciudad que se jacte, digamos, de intentar mejorar las condiciones de vida de la población que está allí. Mañana jueves, 19 y 30 horas, sin base, Alfredo Berreta estará pasando bajo martillo una mercadería de excelente calidad, nueva. Estamos hablando de decomisos de aduana. Sin base, decíamos, cremas dentales, jabones de tocador, lonas para camionetas, prendas de vestir, calzados. También va a haber una segunda parte donde se liquida todas las instalaciones y elementos de un local gastronómico. En fin, hay muchísimo para ver. Llame al 099-7388-89 para interiorizarse sobre este remate. Y llega la pausa y luego sí, ya nos metemos en el ámbito deportivo. Bueno, Copa OFI, por ahora, más nada, hasta fin de año, e incluso peligra la actividad del 2021, porque se van a reunir las autoridades recién en febrero. El torneo estaba previsto en materia de selecciones comenzar el 23 de enero, pero bueno, la condición sanitaria hace que hasta febrero recién no haya ninguna actividad y ahí se van a sentar a conversar los dirigentes de las ligas, a nivel de las autoridades de OFI, en definitiva, para evaluar la posibilidad de jugar o no. Va a ser un año bastante complicado y ni hablar. Sí, sin duda. Para lo que será también el fútbol a nivel local, que creo yo se va a jugar a nivel local, más allá de que también hay en el medio una elección de autoridades, de nuevas autoridades por parte de las ligas. Pueden continuar los que están ahora o puede haber cambios, en definitiva, o sea, por ahí sí comenzaron a circular algunos nombres. Pero bueno, hay que esperar todavía. Y por suerte también hay otras buenas noticias que amigos de Sofíl de Pinheiro se están juntando para también colaborar en una campaña donde también Sofíl de Pinheiro necesita y hay mucho. Muy bien, hacemos la pausa y ampliamos todo esto. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables, junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos. Producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Para estas fiestas, planifica con tiempo tus compras. Cuídate vos y cuida a los demás. Este fin de año, nos cuidamos del coronavirus. Salto 2030. El futuro que imaginamos comienza hoy. Llegar tan alto y tan lejos con responsabilidad. Prepararse bien para triunfar en el mejor lugar. Más perreiras el futuro con la mejor formación. Para llegar tan alto y tan lejos como quieras llegar. Un colegio y liceo para grandes personas. Más perreiras. Más perreiras. 101.5 Siglo 21. Siempre juntos. Despertaba la mañana de aquel primero de noviembre de 1981. Cuando de pronto, el aire se pobló de sirenas que anunciaban, había nacido la cardio. Primera emergencia médica móvil del interior del país. Nuevamente los salteños, teníamos el privilegio de ser los primeros. Cumplimos 39 años. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Salto. El médico a tu casa. Las 24 horas del día. Protegiendo tu vida siempre. Como siempre. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Recién lo compartíamos junto con Luis. Los amigos de Sofildo Piñeiro, del amigo de Salto Uruguay de 1973. Se pusieron en campaña, se comenzaron a mover para ayudar. En este momento, bueno, complicado para Sofildo. Más allá de que se viene reponiendo de buena manera en cuanto a lo que es su salud. Pero bueno, siempre es bueno estar atento y dar una mano a una leyenda del fútbol salteño. Un tipo reconocido por todo el país. Donde va Salto, va el nombre de Sofildo Piñeiro. Así se queda en la ciudad o viaje con los muchachos. Así que hay unas cuentas de hábitat. Número 114 078. 114 078. La cuenta de hábitat en este caso para colaborar con Sofildo. Piñeiro y ojalá que muchos les puedan dar una mano. Hablamos ahora, como también lo hacíamos en titulares, de la posibilidad de que, bueno, este torneo magnífico que se proyecta para el mes de febrero con presencia de 15 equipos pertenecientes a los cinco continentes de fútbol. En este caso, a nivel de sub-17, que va a tener como anfitrión al equipo universitario que se va a jugar allí en las instalaciones de La Calandria, La Costanera Norte. En definitiva, con los campos que están allí, la verdad, espectacular. Que ya hubo un lanzamiento con presencia de autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, toda esta situación sanitaria hace que el mismo se venga mirando con lupa, ¿no? Teniendo en cuenta toda la condición sanitaria. Se va a hacer una burbuja, o se tiene pensado, mejor dicho, allí en las termas de Eldaimán. Hay mucha hotelería, va a haber mucho trabajo. En definitiva, no solamente en lo que es el entorno, al torneo en sí, sino también todo lo que va a mover en materia turística y allí en termas de Eldaimán. En esto también está involucrada, de alguna manera, con el apoyo, la Intendencia Municipal de Salto. En la mañana de hoy hablábamos con el Intendente Andrés Lima, a propósito de cómo viene siguiéndose esta situación en materia del torneo que se prevé para el mes de febrero, pero sobre todo por la condición sanitaria que atraviesa nuestro país y también el mundo. Nos preocupa, ¿no? Nosotros seguimos avanzando. Seguimos avanzando con los organizadores cumpliendo aquellas cuestiones o requerimientos que nos han planteado, pero bueno, tenemos la preocupación de qué es lo que va a pasar. Si bien estamos a dos meses del inicio de este torneo internacional, pero bueno, estamos hablando de 2.000 extranjeros que llegarían a salto de los cinco continentes. Y bueno, eso preocupa. En la medida en que si esta situación continúa creciendo, inevitablemente vamos a depender de la decisión o de la palabra final que tenga el Ministerio de Salud Pública. Reitero, nos preocupa, pero seguimos avanzando en la coordinación y en aquellas cuestiones sobre todo vinculadas con la infraestructura de Daimán con el objetivo de presentar a Daimán de la mejor forma al mundo y con el desafío de que este torneo se transforme en una fecha oficial FIFA y que todos los años, entre febrero y marzo, se desarrolle esta competencia en donde hoy son 16 equipos, pero creemos que esto puede ir creciendo. Equipos de primera línea de Argentina, de Estados Unidos, ni hablar también, que van a estar participando, también de Italia, bueno, equipos de primera línea a nivel mundial, de Brasil, también que van a llegar a nuestro departamento. Ojalá que el camino que tengan que recorrer sea seguro, en definitiva, que se pueda jugar porque va a haber mucho trabajo en un departamento que precisa y mucho, ni hablar también el sector turístico y todo también el entorno, que circula en torno a lo que es la propuesta turística que ofrece Salto durante todo el año. Esto en cuanto a torneos específicamente. Hay que hablar también de la nueva coordinación, la nueva autoridad que está a cargo justamente de la coordinación del área deportiva, de la Intendencia, que tiene una planificación importante, pero además apuntando en este caso a lo que es toda la habilitación, a actividades en el interior del departamento. En este caso el diálogo fue con Rafael Sosa Pintos. Ya he trabajado en la coordinación, pero en este caso, como te digo, bajo una dirección que no está en deporte, que no va a haber una dirección de deporte. Pero bueno, se me brindó la confianza y nada, seguir laburando, corrigiendo cosas y haciendo de acá al más lo que se pueda, paso a paso. Sabemos que estamos complicados por el tema de la pandemia, que por el tema de actividades y eso no podemos hacer, pero ir organizándonos para cuando esto nos deje trabajar. Eso es del aire libre, ¿no? Tener la posibilidad de poder llevar adelante todo caso algún plan. Sí, estamos trabajando en sí con las clases de aeróbica que tenemos, de aerobox, de zumba, de eso. Todo el aire libre con grupo controlado. Llevamos planillas, llevamos todos los controles que tienen que hacerse para saber quién estuvo, quién participó en la clase. Y bueno, estamos trabajando en casa de deporte con el voleibol y con el boxeo, también al aire libre. Y controlando también, tratando de llevar un orden en el tema sanitario. ¿Hay alguna estrategia, algún plan, alguna sugerencia que le ha dicho por lo pronto el Intendente Lima para este nuevo periodo? Y como digo, la estrategia en deporte es atacar a lo social, ir a los barrios, salir al interior. Como siempre sabemos que a Andrés le gusta trabajar en esos puntos y bueno, tratar de seguir en esa línea. Y también sin descuidar el tema competitivo, que creo que eso es el gran llamador para que se arrimen a hacer el deporte. ¿Se está visto justamente salir al interior del departamento, estando en Villa Constitución incluso, y la posibilidad de que ahí funcione algo relacionado con lo que es el deporte de San Pedro? Sí, sí, anduvimos en estos días por Belén, por Constitución. La idea es que en Constitución se pueda tener una casa de deporte. Sabemos que la Villa es un pueblo de deporte, que le gusta mucho el deporte. Y bueno, hemos tenido un par de reuniones y creo que está todo encaminado para que se pueda, en el Club Cádiz, se pueda funcionar la casa de deporte en Constitución. También en Belén la idea es que fuimos a ponernos a las órdenes para todo lo que sea deporte y tratar de sumar desde acá a la casa de deporte todo lo que se pueda. ¿Hay alguna posibilidad de interactuar con la Secretaría Nacional, tener acciones con ellos? Sí, sí, sí. Ya venimos en el tema del boxeo, que es donde venía trabajando, que ya hemos tenido reuniones y ya hemos ido a Montevideo y eso antes de todo esto. O sea, el programa No Cábalas Drogas no va a seguir funcionando como programa No Cábalas Drogas, pero sí como boxeando por la vida. Y nada, ya está. Es alto, se tomó como uno de los referentes para ser uno de los primeros gimnasios que va a estar apoyando a Secretaría. Y nada, digo, tenemos todo. Ya más o menos tomaron como referencia lo que hemos hecho nosotros en los cinco años pasados en el boxeo y eso es una de las referencias. Y bueno, seguimos trabajando sin duda y buscando para los otros deportes. Bien, ojalá que se pueda articular trabajos deportivos a nivel de todo el interior del departamento, no solamente en Constitución, en Belén, donde hay muchos jóvenes, ni hablar en Colonia La Valleja, en Saucedo, en Valentín, en San Antonio, hay mucha juventud, mucha inspiración. No solamente el tema de la pelotita, ¿no? Si no, hay muchos aspectos a nivel cultural que sería bueno por parte de las autoridades de la Intendencia, en este caso a nivel deportivo, investigar y también explotar, ¿no? Para que a la vez todos los jóvenes tengan la actividad. Después de eso que también Rafael Sosapintos, más allá de que sus conocimientos en materia de lo que es el local de las drogas y otras actividades en materia que se están realizando ahora, el Zumba y algunas reuniones, bueno, también tengan la posibilidad en el interior del departamento llevar toda la actividad y que todos se acerquen al deporte. Se ha hablado algo con Bausá y nada, todavía no hemos tenido reuniones con la gente acá. Digo, sin duda que voy a ver si puedo tener alguna reunión y ver si llegamos a algún acuerdo para que nos brinden algún espacio para que también pueda alguna de nuestras actividades funcionar ahí. En los últimos tiempos además se coordinó alguna acción allí en la unidad número 20 con el tema del fútbol, también con el tema del boxeo. ¿Se puede seguir con esos planes? Sí, sin duda, sin duda. Todo lo que se ha hecho y que ha dado resultado, la idea es seguir y corregir lo que por ahí que siempre tenemos algunos errores, tratar de que esos errores no se cometan y seguir trabajando en base a lo que se ha hecho bien. Mucho éxito tuvo el campeonato de los barrios, ¿no? Y la posibilidad de llevar los equipos de fútbol al interior en algún momento. Eso convocó mucha gente, ¿no? Y muchos jóvenes también. Sí, sin duda que sí. Sin duda que eso es algo que atrae mucho a la gente y al deportista porque es un deporte, sabemos que es el deporte que más se practica acá en Salto y en Uruguay. Sí, ¿no? Sin duda que ahora con esto, como está el tema de la pandemia y eso, no sé si se va a poder lograr, pero todo lo que se puede hacer, como te dije, y que haya dado resultado, vamos a seguir trabajando en eso. Se habló de muchos de los polideportivos, ¿no? En campaña política incluso. Y bueno, por parte de los actores a nivel de los partidos, en este caso de Andrés Lima, en este caso también de Carlos Alviso, hay posibilidades de llevar adelante esos proyectos, han hablado de algo, de articular alguna acción en Saladero, Salón, Barrio Artigas. Sí, sin duda que eso, o sea, no va a depender de la coordinación mía, sino que ya más arriba, pero en todo lo que pueda sumar y que sea deporte, digo, esta semana también hemos ido por la plaza de Barrio Artigas tratando de hacerle mejora, creo que la plaza ha sido uno de los debe que nos quedó, y bueno, tratar de levantarla y de que tengan también en la zona ya un lugar para ir a hacer deporte. Bien, señores, reiteramos, para darle una mano a Sofildo Piñeiros, todo por el amigo Sofildo en esta campaña, número de cuenta en Habitat, 114 078, el agradecimiento a Ramón Vela y también a Demócrito de Peluco Silva por esta campaña que vienen llevando adelante los amigos y los compañeros de la generación de 1973 de Salto Uruguay. Señores, por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Vista. Increíble, Castro te descuenta el IVA, el doble IVA y hasta el triple IVA en productos seleccionados. ¡Imperdible! Busca las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. ¡Hay un Castro cerca de tu casa! Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Siglo XXI. Siempre Juntos. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Para estas fiestas, planifica con tiempo tus compras. Usá siempre tapabocas y mantén la distancia física. Este fin de año, nos cuidamos del coronavirus. Salto 2030. El futuro que imaginamos, comienza hoy. Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lick Norgar. Split Grid de 12.000 BTU. Frío o calor, con un año de garantía, a solo 435 dólares. Juego de patio Lucía, con mesa rectangular, 6 sillas y sombrilla, a solo 12.823 pesos. Lick Norgar, en diciembre. Con todo lo que buscas y más. Bueno, ¿saben cuál es el punto de detener el programa así como si nada? El punto es que llegó el nuevo e-commerce de Tata Asalto. La mejor manera de comprar, la más cómoda, la más práctica y al mejor precio. Tata.com.ui, el nuevo e-commerce de Tata. Como siempre, bajando el costo de vida del Uruguay. Seguimos con la información y en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social firmó un acuerdo con el Correo Uruguayo para implementar un plan piloto de inclusión, en este caso laboral, que en primera instancia va a beneficiar a 10 familias que están dentro de lo que es el programa Uruguay Crece Contigo. Pablo Bartol, como ministro de esa cartera, esto decía. Lo que nosotros queremos es a todos los programas que tenemos de inclusión en el Ministerio, como es Uruguay Crece Contigo, que atiende a familias con niños que están en primera infancia, es darle oportunidades para que salgan adelante. Esto es un primer convenio con el Correo Uruguayo para que haya 10 personas en concreto, en 10 barrios distintos, desde Lezica, Jardín del Hipódromo, Casavalle, distintos barrios de Montevideo, que llegue el Correo. Así que serán personas que se encarguen de la distribución. Son personas que viven en el barrio y por lo tanto tienen un conocimiento muy cercano de todas las personas, de las calles, tienen una facilidad para hacer llegar estos correos postales, que es lo que hizo que el Correo se interesara mucho en trabajar junto con nosotros. ¿Réplica? ¿Se va a replicar en otro lado del Montevideo, en otro lado del país? Sí, esta es una primera experiencia que estamos haciendo con el Correo, pero la idea es extenderlo. Y también nosotros lo que queremos es ir extendiendo esta experiencia de oportunidades laborales a otros programas que tenemos en el Ministerio. Y tanto con empresas públicas, como en este caso el Correo, como con empresas privadas. Nosotros creemos que al final del camino un programa de desarrollo tiene que estar esperando un empleo y generar igualdad de oportunidades. Hace unas dos, tres semanas, en Tacuarimbó, por ejemplo, se logró un acuerdo con dos empresas para que tomaran a 13 personas con discapacidades. Y eso es lo que queremos generar, inclusión sociolaboral y que las personas al final del camino tengan un empleo esperándolos. ¿Qué formato trabajan estas 10 personas? ¿Son contratos, son becas, pasantías? Son monotributistas Mides, con lo cual prestan un servicio al Correo y para eso se las contrata y es en función del volumen de necesidades del Correo que vaya teniendo en cada momento. Para el Correo es un evento importante teniendo en cuenta que vamos a poder llegar a zonas donde hoy no estamos cumpliendo un servicio adecuado a la necesidad de la gente. Y bueno, entendemos que es una muy buena oportunidad de compartir con estas familias que están sin trabajo y por intermedio del Mides se ha llegado a este acuerdo tan importante. ¿Qué tareas van a realizar y dónde? ¿En qué zonas? Ellos van a realizar tareas de distribución de cartas y de paquetes en distintas zonas en barrios de Montevideo. Este jueves, mañana, 19 y 30 horas sin base, Alfredo Berreta estará pasando bajo martillo al aire libre y, por supuesto, manteniendo todas las medidas sanitarias correspondientes. Mucha mercadería, pero también tres autos, un Fiat Palio año 2000, un Monza año 93 y un Ford Versalles año 92. Más tarde se liquida un comercio gastronómico, todavía quedan muchos materiales y muchos elementos para rematar y sobre las 9 de la noche se remata una céntrica propiedad en la Torre 770, casi la rañaga, con una base de 35.000 dólares. Bueno, hay mucho. Para consultar al rematador Alfredo Berreta al 099-7388-89. La información económica, así están cotizando las principales monedas dólar 41.20 a la compra, 43.60 a la venta, el peso argentino 7 centésimos y 57 centésimos, real 7.44, 9.44, euro 48.86 a la compra, 54.50 a la venta. Bueno, temperaturas que van en ascenso, por ejemplo, hoy miércoles tendremos una máxima del entorno de los 31 grados, va a estar algo nuboso, mañana jueves comenzamos con una mínima de 15, la máxima trepa a 31, algo nuboso también y el viernes 16 la mínima y un poquito más alta la máxima para esa jornada. 32, algunas nubosidad, alguna nubosidad, por ahora no se verifica la posibilidad de precipitaciones para estas próximas jornadas. Obviamente que vamos a ir ajustando y afinando este pronóstico. Señores, hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado, el reencuentro en nuestra próxima edición, que pasen muy bien. ¡Gracias!